y el día de hoy mi gente amanecimos nada más y nada menos que como terminamos de hablar anoche ahorita mismo fue eso mi gente vamos para santiago de los caballeros nos vamos mi gente ya otra vez hay requete requete limpio limpiecito mi gente ahí no hay volma no hay forma y primera vez que vamos tan tarde son como la una de la tarde mi gente para sentir con verdad no me ha hecho trenza y tengo miedo de que eso se me explote país así que ya ustedes saben qué es lo que es vámonos ayúdame impide ay wendy ven a ver no le dicen nada si había sido yo ahí es que yo digo ya me gusta el perfume no se ve mi familia ya hablo yo ya ni perfume tengo ya tu sabes y aquí me despido de todos ustedes hágansele cuenta que fue la última vez que me vieron bebé si no vuelvo consiguete uno no que te valore te quiera y te ame oíte y que te dé la posición que tú te merece en el mundo como yo te la doy y que te ama aunque sea mira la mitad de lo que yo te amo y te beso mi amor wendy yo no voy a amanecer para allá wendy sé que nunca fui tu hijo preferido pero si el que mate valor y te aprecian que no te lo demuestre que no es que a él ladra muy mira solver hoy mira dale carro a este tipo en el camino porque tengo que hacer la portada y la cosa no puedo dejarlo a ustedes que me están viendo ahora mismo sin vídeo a ti mi gente mi gente vayan y denle like al ticto de ambas miren qué lindo qué fue no vamos el perfume wendy no quería decírtelo pero mira el perfume que yo me puse fue el que me regaló mi suegra que lo voy a echar un poco el carro porque hay un mal olor y después me eche después me eche del coco chanel tuyo y esa mezcla ha sido explosiva entiendes yo no sé yo no sé quién era que andaba en el motor quien amaneció fuera de la casa ya tenemos como unos 40 minutos que salimos este viaje lo auspicia y es patrocinado nada más que nada menos que por el pp oficial claro que sí y no he comido no me he comido si no me lo combustible mi gente con eso vamos y venimos a santiago y queda re que este combustible va a quedar como por mitad no menos de la mitad de esa vez como como tres cuartos por ahí un chocolatito una vainita para tu chofer pero para tu chofer ok ahora sí peaje santiaguero del diablo eso es lo único que me quilla de ellos y ahora no tú vas para allá a ok sigue esperando que molasa te va a llamar yo no lo conozco a él pero yo me llevé a melaza mira tú puedes saber de esa guagua tiene que saber de la patita de perro en la gasolinera mandó a decirte que te llamo ya tú sabes melaza te andan buscando para darte dinero melaza de diablo mi gente miren ya sé de verdad mi gente que soy enemigo de melaza y no es relajando y coro ni nada no quiero coro con melaza no quiero que me hable ni nada melaza es un hombre despiadado no tiene no tiene corazón es un hombre sangriento de corazón frío como el hielo no sé cómo él puede estar viviendo con su conciencia así como ese corazón así y mi gente una breve parada para hacer un cambio de chofer gracias a dios que sabe manejar el mío el 15 de 30 años a 30 van paul cuando la cuida mi gente hay que hacer la puntada del vídeo que va a salir mañana que parte de mañana para nosotros hoy porque así que puedo tener el enlace bacano para no dejar de hacer vídeo y poder salir el ejemplo que yo grabo hoy subilo mañana así puedo hacer poquito en el día y edito en la madrugada donde quiera que esté durmiendo y para madrugada la prenda dele para allá que aunque tenga sueño usted no se pueden que a mi pie y hablo por ese trallón de ámbar mi gente me dio suerte siendo la manija pues no deja la caída pero nada vamos a darle se te quita y tú querías manejar maneja pero quieras antes antes disfrútalo ya acabamos mi gente de entrar a lo que es santiago de los caballeros estoy sorprendido y asustado el pepe me dijeron que tiene hambre ay va pero es verdad que ustedes son unos desgraciados saben que si el agua mala y como es eso dije que van trapeando allá y fregando en la casa pero vengan acá y bueno 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 pero yo no me recordaba mi gente que aquí en santiago ya hubiese inaugurado el teleférico mi gente hay que montarse porque si uno de para allá de santo domingo no se monte en un teleférico de santiago no tiene agrocurado tienen que invitarnos para acá no invitamos solo mi gente hay que montarse en la ciudad entera de allá arriba como se vería eso pasa por el monumento no no yo creo que no hay que montarse mi gente hay que montar yo tengo ganas de montarme en ese teleférico pero ya yo soporto a la ubicación de la pizza a ver dónde está ya ya di bien dónde llegamos Little Pizza de Santiago y es el teleférico ahí mismo ah vamos a comer y el Pepe apaga el Pepe mejor hermano del mundo él te compra todo lo que tú comes Pepe panda 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 li wey atención a Little Caesar ustedes tienen que firmar nosotros por un año que no hay mejor persona que nosotros que lo que un dos patas un dos patas ahí me le de atrás y la tuya adelante estoy casado recuerden déjame hasta salir después que se vayan para que no vayan a creer ámbali 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 compañía que yo vine a disquear eso no vayan a buscar mujeres veanle ya ok ya se fueron ok ahora me voy a pillar aprendan hombre a que es a que a controlar los celos de sus mujeres wow no pero mentira mi gente ustedes saben que lo que es cuándo le recicen quieres yo me imagino a Ambar viendo este video yo sé que tú pagaste el teléfono Ambar yo soy solo tuyo y además yo no tengo el pene en la mano que si yo la agarro ya y sale ya besota ¿por qué? estoy cansado ¿de qué? de manejar mire ay mi gente muerete hombre como claro tú me querías matar porque yo pedí una salsita de jalapeña ¿eh? eso no es nada Jordi eso no es nada eso no es nada ay ay me duele el pie y el brazo tome gente me duele mira cuánto valió la salsa tú veras eh todo hizo $513 baratísimo a $41 pesos ni un dólar tú no ves mira en azules frecuentos tranquila que es un momento mi momento va a llegar jajaja el mío llegó ahora el pecho está pagando todo tranquilo un solo pedazo tuyo como así ah bueno entonces por relajar el otro pedazo tuyo era la salsa come salsa vacía jajaja de jalapeño mío mi gente le voy a enseñar el truco para comer pizza específicamente lirosiza si usted anda corto de dinero y necesitas altasas comas la pizza eh eh bebiendo refresco ahora si usted quiere llenarse después que come le da la pizza un ejemplo toma pizza y después que termine se bebe el refresco jajaja tiene hambre jajaja es para saltar y no tengo cuarta ajá cuando te ande corto de cuarto coma pizza y beba el refresco como yo ando hoy a la vez coma pizza y bebe el refresco y se va a saltar con dos pedazos lleno pero si no se va a comer tres pizzas normal al final de la jornada mi gente lo que venimos a hacer no lo pudimos hacer pero miren que bello es el monumento de noche bárbaro psicópatamente me crees no pudimos hacer lo que venimos a hacer me crees me crees y de que lo hacemos mañana me crees mañana me van a matar y yo llego mañana que es lo que es mío que es lo que es ella la fue de marco a ver que no le esta pegando pueno estamos haciendo videos ellos estan haciendo videos aqui en mi monumento y no te estoy pegando los puenos y es fiel esta aqui en mi monumento cogiendo aire coño si o no meno si o no meno de verdad ellos no son ellos no son muchachos de la cena no son serio diablo piensen tranquila papi tranquila jajaja y hasta que mi gente pasamos del monumento a las empanadas monumentales gente esto es frente a montu entonces recuerdan donde pasamos ahorita por ahi wow pero no mi gente estamos aqui wendy me dijo wendy me dijo que las mejores yarroa yarroa están aqui en frente al monumento pero no hay yarroa de plátano maduro que no la hacen ya donde la hagan valoren y compran la mucha para que no la dejen de vender porque el diablo pero vamos a ver vamos a probar esta zona de la yarroa mañana vamos para el teleférico de de santiago bueno mi gente yo creo que va a haber dos videos en uno o este vamos a ver si esta muy corto o este si pasa de 10 minutos que resulta para mi ustedes saben uuuh se sube este y si no mañana que facilmente va a ser dos en uno pero ya vamos a darle saben algo que me estoy cagando y no de miedo donde la va a dormir al carro de donde en el carro una cabaña hoy me di que tu y yo cuando quieran que uno te y ahora y es que la primera vez pagate eso me pagate eso no le de salud a la gente que ellos creen que yo tengo papagayra mira ya es que tu fuiste que invitarte loco mira aquí como estoy yo cayendo frío ahorita viene ámbar y me bota cuando yo llegue como de una tabana ámbar es guapa así como ustedes la ven es mi madre una fuerza que tiene y nunca atención si no la gente va a pelear con ámbar deje de hacer una galleta y no una patada porque no es que que di que esa mujer parece chakichan andando patada ya y mi gente así luce la cabaña donde nos quedamos ustedes ya la conocen eh coño pero esto sigue a bosea como se le quita el doble tap mi gente sencillo una cabaña 950 pesos ni mil pesos esos son como algunos 9 10 dólares por ahí y así usted amanece de 1 de la mañana a 9 de la mañana diablo ni a la tarde pasamos pero una fue la fue esta fue la misma cabaña de la otra vez que venimos con junior y luis matri sí el baño fútbol normal sí y el área de patio cualquiera que le diga que es un patio crees que es un patio y miren es un cuartito con vista hacia el cielo y ya que es lo que tú vas a buscar el mío que tú vas a romper eso fácilmente se rompe entre una culebra y si te metes por el a ti así que mi gente vamos a dar el seguimiento y también miren mi gente para que nos venden una cabaña ya nosotros hicimos esto este vídeo de cómo es una cabaña pero por ahí que vienen y le entran los cuartos usted viene calladito con una pareja y nadie sabe con quién usted viene ni nada ¿cuánto? aquí no hay que pagar di que di enseñar di que cédula ni documento por eso que pasan por eso que pasan tanto tanto asesinato en la cabaña y tanta vaina que no se sabe quiénes son así que mi gente yo voy a cagar ahora que estoy ustedes saben eléctrico mi loco aquí nadie va a hacer eso oye aquí no así que mi gente hablamos más ahora tenía mucho que no veníamos a salir a alguien así que pasa un accidente entendía mucho mucho y ustedes saben lo que sus seguidores le hacen mucho pero se degradan este cerebro es por acá y por adelante miren el tapón este cerebro es el chocón un tapón así mi gente seguimos perdidos pero estamos para solas para una vuelta que estamos perdidos y loco mío no sabe dónde para ir la G ajá y aquel lado el loco mío no sabe dónde para ir el carro mía porque que con el testigo de la G pero no vale es el libro que tu sabes grabar es el libro que tu sabes grabar es el libro que tu estas así por lo que tu estas perdido maico porque tu no sabes como de esos son yo como quien le es maico 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 por que tu estas caminando así por que porque es el brazo con el maizado que estoy yendo a gimnasio ah el loco mío tiene un golondrino ahí pero un ñemo golondrino porro pero si tu no sabes que fuiste que lo paikeate tu viniste ahí también yo no yo estaba durmiendo mi gente hablamos ahora y mi gente hasta que hallamos el carro lo encontré yo porque este estúpido no sabe ni dónde para el vehículo ya probablemente si es idiota niña ahora tu porque estas yendo al gimnasio tu que lo dices que tu esta en el botón esta en el botón alguien en los comentarios que sepa me ven que hace el carro no va a hacer nada no va a hacer nada eh coño pues no te acuerdas que paramos el carro al lado del atajo de ti o nosotros que dura te se atajo y hasta que mi gente llegamos a casa si tu todavía estas comiendo helado yo te deje comiendo helado estas comiendo helado todavía asi es ese tío sato contamos rayos esta de viva 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 que fue pues cuando aquí hay tico como un beta con el golondrino coño wendy pero este es afro maico golondrino a tu relaja conmigo no tengo problemas afro déjame yo empezar con el lado y saman tira chel wendy es wendy y saman tira chel a donde que fue este tipo que que con su ahorro que va a llenar el cancillo que ahorita no se puede porque todo lo menudo que vea lo metes ahí si así de sencillo que es esto la esquina Y si viene con tu sistema raro, nada más te digo Guay Oye Wendy, ¿cómo es que me tratan? Como tú te lo ganas Santiago entero te está mandando un mensaje a ambas ¿A quién? A ambas ¿Cómo así? Diciéndoles que no me trate así, lo grabé entonces a los niños y todo Vino, comiendo mi corda, ¿por qué eres tú que lo encuentro en las redes? Saber nada ¿Cuál es el niño? En la calle que me ven Me ven en la calle los muchachos Ambal, deja el Marco tranquilo un rato, que Marco es bueno Te voy a dejar tranquilo, quiero tranquilidad para dátela ¿Cómo así? Ambal, lo que va a pedir en Chen, pídelo Deja tu baño, no tienes que estar reclutando de eso a ella Están aquí en un computador, les pedí más inicio Depositame, si quieres dormir conmigo, eh Pero para eso pago un cuero de la calle y tengo que pagar para estar con una mujer, pues tú estás loca No, tú pagues el cuero entonces Pues tú estás... ¿Qué más te pones? Mínimo, como que tengo que pagar por placer Tú estás loca No comieron a Zambí, en Ágora ¿Qué da, verdad? Y en Don Tauce Y mi gente Eh... Mi gente, no estoy dando el 100% a los videos En este video donde estoy dando, mi gente, estoy abriado El pie cuando me cae el motor, la hora que me está doliendo Y tengo el otro hinchado Y cuando me lo atrope, no estoy hinchado Tengo un dolor del diablo, yo no me lo voy a dar con ni cuenta Aparte de que tengo este brazo cogido Y mañana voy a comenzar a beber una medicina para eso, mi gente Disculpenme con este video de lo que fuimos a hacer, no lo pudimos terminar Pero, mi gente, miren Hasta aquí el video del vlog del día de hoy No olviden suscribirse Pero como quiera que sea, le voy a dar su saludo El saludo de hoy son nada más y nada menos que dos personas Así que estas son... Víctor Reyes Y Daniel Morillo Y Spaghetti No, Daniel Morillo, mi gente Y Víctor Reyes Y son los dos saludos del día de hoy Así que, mi gente Sin más parámbulo, no olviden suscribirse Dale like, activar las notificaciones Y... Hablamos ahorita